Ahora preparamos en un ratito para hacer el sorteo, pero antes los quiero invitar a uno de los destinos más elegidos por los argentinos. En estas vacaciones todavía está tiempo de ir a Villa Gesell. Es una invitación de Altas Barrancas. Este verano vamos a Villa Gesell con Altas Barrancas. Salimos todos los domingos desde la terminal, en bus Charter Mix con coordinador en viaje. Siete noches de alojamiento en Hotel Tres Estrella con desayuno buffet, desde 3.795 pesos por persona. Altas Barrancas, Salta 117. De regreso de sus vacaciones, nos reencontramos con el doctor Guillermo Lódulo. ¿Cómo está doctor? Hola, escucha. Bienvenido. Feliz año. Cuanto tiempo. Tengo varias preguntas para hacerle. ¿Usted ya te veía que fue de vacaciones o se va a tomar vacaciones después? No, no, ya me las tomé. Ah, ya está, ya está. Y si sus pacientes se ponen nerviosos y no después. Nerviosos. 20 días casi. 20 días de ausencia. Dice, doctor, le quiero consultar sobre los pies planos. Si bien mi hijo es muy chiquito, tiene 10 meses, noto que sus piecitos están planos, que no tienen arco. ¿Debería comenzar con algún tratamiento para corregirlo? ¿Debería usar plantillas? Recién está dando sus primeros pasos. Quiero saber si tener el pie plano le puede causar algún problema en el futuro. Pregunta Marina de Colonia Avellaneda. Una consulta que es bastante común, ¿no? Es una de las más frecuentes en la pediatría. Lo normal es que todos los chicos tengan pie plano. ¿Hasta qué edad? Hasta los dos años, tranquilamente, dos años, año y medio. Pero siempre, o sea, no es que no hay que darle más importancia al pie. Hay que ver bien cómo se va desarrollando, cómo va caminando, si caminas con los pies hacia afuera, hacia adentro, todo eso no deja de ser normal, pero uno lo tiene que ir controlando. Muchas veces los chicos nacen con los pies hacia adentro, uno con un pequeño tratamiento lo puede ir enderezando, o cuando empiezan a caminar, si empiezan a caminar, uno va derecho, otro hacia afuera. El chico va buscando su equilibrio, va buscando, está recién, a los 10 meses, recién empieza a caminar, a dar sus primeros pasos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hasta los dos, tres años, recién están empezando a aprender a caminar. ¿Y el pie plano, el arco del pie, se desarrolla con el tiempo? Se va desarrollando cuando uno está aprendiendo a caminar. Hay que tener en cuenta que el músculo va desarrollando el pie, los músculos que están en la planta del pie, los músculos que están también por arriba. ¿El pie plano es hereditario? Sí, o sea, tiene una gran... Carga genética. Claro, una gran predisposición. Cuando los padres tienen pie plano, bueno, uno lo tiene que empezar a ver también en los hijos y tiene que hacer una buena prevención. ¿Qué pasa cuando el pie plano no se corrige, cuando el chico crece con pie plano? Cuando el chico crece con pie plano, bueno, uno tiene que empezar a ver cómo a la edad que uno lo ha ido a la consulta, si es a los ocho, diez años, todavía lo puede desarrollar. Puede usar calzados, puede usar buenas zapatillas. Hay algunos que ya empiezan a usar como los botines. Son muy buenos porque tienen un buen... Los botines de fútbol. Los botines de fútbol, los de fútbol cinco son muy buenos. Porque en la parte del talón tienen un buen refuerzo, no se deforman fácilmente y son blandos dentro de todo. ¿A qué edad es aconsejable empezar el tratamiento? A los dos años y medio, tres años, uno ya tiene que llevarlo sí o sí a la consulta. ¿Y el pie plano es de los varones solamente o las niñas también? No, 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 no. También las mujeres, o sea, se da por igual en el hombre que la mujer. ¿Qué pasa cuando llegada la edad adulta alguien descubre que ha tenido pie plano y por alguna razón no se lo diagnosticaron? Hay que tener en cuenta que cómo está el pie realmente, si hay pies planos que son leves, moderados, graves. Cuando hay un moderado grave, realmente uno necesita un buen calzado y una buena plantilla. Hay que tener en cuenta que también eso va a exigir mucho a los tobillos, a las rodillas, a la cadera, también a la columna. Porque está todo en un desbalance total. ¿Una chuequera se puede corregir también? Sí, sí, hay que ver bien de a poquito cómo el pie se va desarrollando. O sea, si uno va haciendo las plantillas de acuerdo a cómo se va desarrollando el pie, bueno, uno lo puede ir corrigiendo de a poco. ¿El pie plano puede tener que ver con la manera también de la posición de las piernas, por la forma que camina una persona? Sí, también hay que tener en cuenta cómo es, si el chico se ha desarrollado con las piernas, los miembros inferiores, en varo o en valgo. O sea, si es en varo hay que tener en cuenta que son como unos paréntesis, las rodillas, los miembros, y en valgo como unas X. Y bueno, de acuerdo a eso también va a ir desarrollando la forma del pie. Así que en pocas palabras, ¿está tiempo? ¿El chiquito es muy chiquito? ¿10 meses? Bueno, al principio comienza con los estudios una plantigrafía digital, ver cómo está pisando y de acuerdo a eso, bueno, va viendo el tipo de plantilla que hay que hacer. Otro tema, doctor. Estaba en mi clase de baile, salsa y merengue, y supongo que hice un mal movimiento. Si bien no me dolió en ese momento, al otro día me sentí mucho dolor en la rodilla, en el lado interno de la rodilla. Me estoy poniendo hielo y estoy tomando ibuprofeno, pero dolor sigue. ¿Qué me aconseja? Pregunta María Eugenia, tiene 47 años. Si fue en las primeras clases de baile, hay que tener en cuenta que la rodilla no está fuerte, no tiene fuerza, no tiene tanta estabilidad. Entonces también hay que tener en cuenta si tiene una buena técnica para bailar, o si solamente fue muchas veces uno se da un tropiezo o hace un mal movimiento, y en la rodilla en caliente, como se dice, no duele. Y pasó como ella, que empieza a los dos o tres días a doler. Puede haber sido una pequeña gince, un pequeño mal movimiento, o simplemente que, como cuando uno empieza un deporte, empiezan a dolerle todas las articulaciones, pero bueno, se va a tener que ir habituando. ¿Está bien la indicación, lo que ya hizo, hielo y...? Hielo, un poco de reposo si continúa con el dolor y analgésicos. ¿El ibuprofeno está bien? Sí, el ibuprofeno, el diclofenac, paracetamol, está perfecto para empezar. Doctor, nos vemos la próxima semana con más preguntas. Vieron que también en vacaciones la gente le duelen las piernas, y el doctor tiene todas las respuestas, como todos los jueves, el doctor Guillermo Lodolo con nosotros.